Hasta la mañana, na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo freno fácil si es por ti, por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na-na, caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegadito Dicen que buscas tu presa y la alumbras Y esos ojitos me miran a mí Si es cierto avaricia, con tantas caricias Tus labios malditos me hablan a mí Tu cuerpo en mis sábanas, le he prendido fuego a mi cama Vuelve que te necesito, quédate que otro poquito, poquito, poquito Hasta la mañana, na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo freno fácil si es por ti, por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na-na, caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído Porque te quiero sentir Dejándome eso que me dure ese lunes Déjame, emborrachame con tu perfume Nos alejamos pero el tiempo nos une Que no queremos ver eso se resume Y tú eres mía, mía nada más Se lo digo todo el día Que ya no hay más mujeres como ella Que parecen estrellas Poquita ropa cuando hace calor Le gusta tomar cuando sale el sol Que no daría yo por tocar tu piel Que no daría por ser tu bronceador Hasta la mañana, na-na-na-na-na Siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo freno fácil si es por ti Por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído Porque te quiero sentir Te quiero sentir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído Porque te quiero sentir Quédate aquí toda la noche bailando conmigo El verano es testigo Que me estoy enamorando cuando estoy contigo Toda la noche bailando contigo El verano es testigo Que yo te he estado esperando y lo sabe cupido Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na Siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo freno fácil si es por ti No puedo resistir Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído Porque te quiero sentir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído Porque te quiero sentir Hasta la mañana, na-na-na-na-na Así pegaditos pa' decirte todo al oído Porque te quiero sentir Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na